que onda que onda que onda como están amigos estamos miren estamos en el centro de san pancho en la callejuela primero de mayo en el centro de san panchito bonito viene por acá la gente caminando buenas bien qué bonita se ve qué bonita se ve la callejuela amaneció este el día de hoy nubladón nubladón ha estado ha estado nublado muy rico el día por cierto cómo están saludos a los que se van conectando compartan el vídeo amigos vamos caminando quiero hacerles un pequeño recorrido para que vean este en lo que se ha convertido este bonito esta bonita callejuela primero de mayo hay negocios muy padres hay casas muy bonitas si se fijan este las casas ahí están todas este remozadas ahí este este bonito café que está por aquí que bueno nos tocó cerrado en esta ocasión pero por ahí lo abren y se ve muy bonito muy colorido muy muy pictoresco la la calle joela cómo están amigos compartan el vídeo miren las casas recién pintaditas cuánto tendrán este estas casas si alguien tiene el dato en qué año fueron construidas sería muy interesante dice el padre felipe andrés padilla así es andrés que en paz descanse de claudia sandoval saludos a los muchachos de la coca miren qué bonitas casas más para allá hay unos negocios también bien padres ahorita se los voy a enseñar miren las casas las casas hay negocios por acá están dice saludos saludos mi querido froy saludos de san miguel andrés padilla gisela rubio saludos fufu navarro buenas tardes mao saludos hasta monte grande saludos saludos hasta ya miren para acá está un un kinder jardín de niños laboratorio miren las casas que padres aquí hay hay venta de sombreros este y artesanías de recuerdo el tilichero saludos 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 a los que se van conectando compartan compartan amigos miren todo lo que hay de recuerditos sombreros el tilichero se llama para que está un pedicurista miren por aquí esto también la ruta del sombrero no sé si ya lo habían notado aquí está la ruta del sombrero no voy a dar tiempo para echar una vuelta un día van a ver de este lado de este lado tenemos miren por allá también está un restaurante y aquí están y aquí está miren qué interesante la casa guaracha dice pásele no te quedes con las ganas de entrar pues a ver si es cierto vamos a ver vamos llegando buenas se puede se puede pasar o no se puede pasar oye qué bueno qué bueno oye no haciendo un recorrido por aquí por la calle llegó el primero de mayo este sobre las casas la antigüedad de las casas y lo bonito que están y me llamó mucho la atención esta casa está renovada y pero qué es o qué onda platícame te platico mira la casa guaracha tiene un año que se inauguró precisamente en noviembre del año pasado en plena pandemia decidimos abrir y bueno este es un recinto que como tú lo mencionas es una casa que pues la renovamos tratamos de utilizar este pues todo lo que teníamos a nuestro alcance para poder decorarla pero sin quitarle toda la su esencia no su esencia de antiguo les quedó bien padre muchísimas gracias de hecho tuvo mucho que ver el arquitecto que nos ayudó precisamente nos decía que pues dejaramos esta parte bonito de la casa y creo que es una es una muy buena idea porque aparte es la esencia es la vibra no claro este bueno la casa guaracha tiene varias disciplinas es un recinto que tiene a varias multidisciplinarias aquí artistas no porque entra uno aquí se respira así como que arte y todo ese todo ese rollo son artistas este o qué pues mira nosotros yo creo que la palabra artista este te la da la gente que te conoce realmente esta parte que nosotros desarrollamos es una parte lo podría decir creativa aunque ya está un poquito este pues en cliché esa palabra pero nosotros lo hacemos con mucha pasión somos este dos diseñadores aquí en la planta baja tenemos la parte de la galería esta galería la damos este cada mes esta es la galería si ok estamos haciendo exposiciones temporales y bueno a veces dura un mes a veces duran dos meses dependiendo de la exposición y la temática en esta ocasión nos acompaña una persona de la piedad michoacán él está ahorita este residente aquí porque se vino a la universidad virtual de purísima del rincón y pues bueno nos enseñó su trabajo él ha trabajado para personas de portugal de alemania este suiza su arte es bueno su arte es un bucto de black metal está la parte de estaba viendo están puestos así como un crucifijo al revés verdad es intencionalmente ok si traía él como un arte más 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 oscuro más diabólico sí 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 de hecho está todo fundamentado él se ha hecho una charla junto con la exposición tuvimos una charla de su parte y pues él ha dado este tipo de prácticas hasta en la UNAM este él fundamenta muchísimo su trabajo tiene pues una parte manual que es este pinta a óleo con sangre de hecho ok y también esta parte es digital su arte ahorita que está expuesto aquí es digital ok y pues bueno esta es la exposición que está vigente próximamente el 2 de octubre vamos a tener otra exposición y van cambiando la galería todo ok las muestras que van dando lo van cambiando así es ok la gente puede venir a a curiosear como en este momento lo estoy haciendo a observar este las piezas y eso este no tiene costo entrar aquí verdad no en absoluto ok este lugar precisamente me dice que bueno que lo mencionas porque queremos que sea un espacio abierto a propuesta a que la gente pues vean otras cosas de personas que quizá no podamos ver aquí muy muy este frecuentemente ok pero también darle impulso a los artistas locales ok si yo soy artista puedo puedo venir a exponer aquí si ves aquí este lo charlamos hacemos una gestión y pues bueno lo impulsamos esto también yo estoy de la mano mucho con asociaciones civiles por ejemplo está amigos ilustres que es una asociación civil que me está apoyando mucho y de repente también entre las personas que tienen empresas pues empresarios me han apoyado también bastante porque esta parte de pues de enriquecer a la ciudadanía en san francisco del rincón nace de una pasión totalmente individual es una iniciativa este de nuestra parte y pues bueno mucha gente lo ha entendido y nos ha apoyado de esa manera ok nos puedes seguir ir enseñando la casa mientras nos vas platicando lo que más hacen aquí mira esta parte es de vinos artesanales estos me los traen de san juan del río querétaro y pues bueno yo soy diseñadora gráfica me inclino más hacia la ilustración y yo les hago el arte para las etiquetas aquí también lo tenemos en punto de venta y en esta parte también tengo este todos los productos que yo realizo estos son ilustraciones igual de igual manera son mías yo me involucro mucho con el folclore mexicano pero desde mi punto de vista y pues bueno estas son mis propuestas también tenemos cerveza artesanal de san juan de los lagos por ejemplo tus ilustraciones es en digital o lo haces este es en digital ok también regresé anterior este hace poquito a la cuestión análoga ya estoy pintando otra vez pero ahorita por la cuestión de la producción si me enfoco muchísimo al arte digital ok está muy padre gracias y pues bueno este esta parte de acá son playeras con serigrafía experimental ahorita no se encuentra mi compañero Edgar pero él es el que la realiza y es totalmente su propuesta esta parte de hacer la serigrafía pero pinta arriba de la playera ok este es también un proceso diferente y pues bueno también tenemos esta cuestión del ajedrez que es nuestra parte lúdica aquí se hacen las partidas en los fines de semana los niños ya han tenido sus torneos de ajedrez hemos tenido dos torneos infantiles porque ellos son los que nos buscan mucho para jugar ok y pues igual no se cobra por venir a jugar ajedrez si a alguien le interesa también está abierta esta parte ok entonces todo lo que hacen ustedes este lo venden verdad está a la venta todo está a la venta también las exposiciones que vienen los artistas a exponer también está a la venta todo esto lo que elaboras tú con tus diseños las playeras y todo está a la venta por si pueden venir y pueden comprar o pueden venir nada más a ver no hay ningún problema verdad así es ok mira el baño si de hecho también aprovechamos esta parte este la cuestión de renovar el espacio pero utilizar pues materiales que nos pudieran este ayudar a cubrir sin quitar lo que ya había ok muy bien muy bien enséñanos más enséñanos más de la casa bueno acá no te enseñé tenemos la parte a lo que le interese el smoke shop esta parte se lo trajo este nick que es un es uno de también de los integrantes de aquí él viene de canadá y pues bueno se trajo toda la cultura 420 si alguien está interesado este viene todo equipado para lo que necesiten muy bien muy bien que más que más hay segundo piso hay acceso o no hay acceso parte de lo que también se ofrece aquí en la casa guaracha es este los tatuajes el estudio de tatuajes está en la parte de arriba y como te comentaba somos dos diseñadores el que está en la parte de los tatuajes se inclinó muchísimo a esta parte pero su valor agregado es que pues el diseño pues es algo que no se ve en pinterest es algo este pues único ok pasa primero ayer te está en los escalones esos también lo realizó ok y pues bueno vamos a ver un poquito de su proceso esta parte la tenemos de juguetes vintage ok juguetes que bueno quizá en algún momento algunos lleguen a identificar quienes no jugaron con el atari y el nintendo aquí está el atari miren que padre y estos juguetes de colección también están a la venta mauricio orale chabelo ahí está chabelo ahí está chabelo las tortugas niñas ok están las tortugas que padre que padre que ole acá está míralo el tatuador adelante adelante gracias gracias ¿cómo andas? ¿si se puede pasar o no? bien ¿cómo estás amigo? ¿qué andas haciendo? ¿qué andas haciendo? platícanos echando un tradicional claro platícanos ¿tú estás tatuando aquí de planta aguas? de planta de lunes a sábado de lunes a sábado sin parar porque los domingos hay que echar chévez todavía tomas huevo y ya no no ya no jajaja ¿dónde? no ahorita ahorita lo que está en azul es lo que vas a a plasmar en tinta si ok es la plantilla y ese va nomás con negro o lleva color si va a ser polo negro ok entonces ahí va a quedar el como órale va a llevar como sombreado ¿eh? muy bien, muy bien dice Ana Mora saludos a Huasca Pony ya jajaja muy bien, muy bien ¿qué más nos platicas? pues bueno esta parte de la cuestión de los eventos hemos tenido varios eventos también aquí en la Casa Huaracha y estamos tratando de tener pues movimiento eh hace más o menos 15 días un mes tuvimos este paella eh vino una chef e hizo paella aquí entonces estamos abiertos a propuestas creemos que esta parte de eh que San Francisco del Rincón se esté moviendo con actividades eh pues diferentes van a van a también atraer público local y a generar turismo entonces este pues no dejen de visitarnos realmente estamos pues abiertos a a todo este tipo de propuestas a todo este tipo de actividades culturales y este que nos más que nada que nos traigan este que nos enriquezcan ajá que nos enriquezcan y que pues nos seamos un punto de encuentro creativo aquí esto está muy interesante eh los felicito este te felicito amigo los felicito por esto por esto esto que están haciendo y muchas veces este tipo de cosas no lo sabe la gente verdad este entonces los invitamos a que se echen una vuelta sin compromiso este no tienen que pagar nada no tienen que comprar nada si no quieren este el arte es gratis este la apreciación verdad porque ya si quieren comprar un cuadro pues ya ahí si les va a costar o si se quieren poner un tatuaje este la apreciación del arte es totalmente gratis y es bien interesante y pues muchas felicidades que están haciendo todo esto gracias a ti por también por tomarnos en cuenta y pues pasar a darte una vuelta aquí a la casa de Guaracha no pues yo encantado Iguaz gracias este échense una vuelta aquí a casa a casa Guaracha está bien interesante y la casa está bien bien bonita este si tienen la oportunidad de pasar preguntan aquí el domicilio es en la calle primero de mayo que número es? 103 103 si así es callejón la primera de mayo número 103 pues muchas gracias preguntan tu nombre también ah mi nombre es Paulina pero todo el mundo me dice de Casia de Casia ok ah y como los encuentran en las redes sociales aquí nos encuentran como la casa Guaracha ok y este de igual manera hemos subido trabajos del tatuador mis productos las playeras también el smoke shop entonces todo el mundo tiene sus redes sociales pero estamos en la casa Guaracha ok y ahí mismo pueden pedir informes este para visitarlos o hay algún número telefónico sí lo que sea es este por mensaje ya sea en Facebook o en Instagram y ahí se van poniendo de acuerdo muy bien pues muchas gracias y muchas felicidades gracias a ti hasta luego que estés muy bien gracias miren pues ahí está ahí está lo que hay las cosas tan tan de valor que tenemos aquí en en Zapancho pero muchas veces pasamos y ni siquiera nos damos cuenta me voy a dar una vuelta también por la ruta del sombrero pero van a ver este se me hace que también está bien bien interesante al igual que esto de la de la casa Guaracha para que se den una vuelta dice saludos desde Hollister dice su página es la casa Guaracha síganla saludos desde Hollister Gloria Soto que chulada San Pancho dice Miguel Méndez buenos días saludos para el barrio de Guadalupe como no con todo gusto y bueno aquí terminamos recorrido de la callejuela primero de mayo miren que bonito se ve con esta bonita postal nos despedimos hasta la próxima amigos besazo mi gente